Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Y se una vez dije que te amaba no sé lo que pensé está loca Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé está loca Y nadie lo puede ni lo que pensé está loca Y nadie lo puede ni lo que pensé está loca Te vi salir del hotel esa tarde y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas sin explicación Te amaba estaba tan ciega siempre te creí Te vi llevarla a su casa abrazarla y darle mis besos Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo deshecho Y así, llena de vergüenza, llorando de pena por ti Y al abrir la puerta dijiste te quiero Y entonces morí De ganas de escupirte en la cara De ganas de arañarte con ganas De ganas tengo de herirte Sabías que te amaba De ganas de escupirte en la cara No soy lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno Te mataste por la espalda No, no Oh, 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 oh Sinceramente yo Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga, la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Tan míos, 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 sólo míos Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quimé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí En tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta que tu hora Quieras explicar lo inexplicable De este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora 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 Gracias por ver el video.